Hola, fortachones, fortachonas, ¿cómo están? Los saludo a José Fuentes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir en sintonía conmigo. Ha habido un desastre total, 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 en el punto, en el punto, uno de los puntos de la Copa Libertadores, donde el país argentino ha estado en un caos tremendo por todo lo que ha estado pasando. Y bueno, hemos estado, como ustedes saben, hablando mucho de eso. Vamos a empezar a hablar rápidamente sobre Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es un flojo, es un holgazán. No le gusta prácticamente, no le gusta a él entrenar más de lo que tiene que entrenar. Es una especie de Neymar, ok, pero más flojo todavía. No sé si con más talento o no. Yo creo que por ahí andan los dos. No veo una diferencia, no veo mucha diferencia en ninguno de los dos. Creo que Mbappé tenía mejor respaldo en Francia a nivel de selección. Pero bueno, ¿qué pasa? Simplemente no quiso ir al Real Madrid. ¿Por qué no quiso ir al Real Madrid? No quiso ir al Real Madrid porque el Real Madrid lo van a poner a trabajar. Lo van a poner a correr, le van a decir que tienen que llegar temprano a los entrenamientos. Como evidente les puedo decir, Kylian Mbappé llega a atar los entrenamientos. Kylian Mbappé no entrena a la par de sus compañeros. A Kylian Mbappé le gusta estar jugando a las Tortugas Ninja en los jueguitos de Nintendo. Como a los jóvenes argentinos que no saben nada, no ven nada. Les gusta la mayoría, no todo. Les gusta estar bailando reggaetón. Y les gusta estar jugando jueguitos de video. Y creen que Milei es Superman. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿le gusta a él eso? Es un chacho, yo creo que... Bueno, no es un muchacho, es un huevón. No tiene 20 años ya. Entonces, no quiere. Es un holgazán. No quiso ir al Real Madrid. Rechazó la oferta de su vida. Yo creo que le hubiera hecho muy bien estar en el Real Madrid. Le hubiera ayudado mucho. Es un equipo muy disciplinado. Es un equipo que tiene mucha fuerza. Es un equipo donde los jugadores trascienden. A mí no me gusta el Real Madrid, lo que hacen con los jugadores. Pero, lo admito, es el equipo de todo el mundo. De todo el mundo donde los jugadores trascienden. Pueden agarrar a un jugador, ¿ok? Como James. James, ¿ok? Que hizo muy bien en el Mundial y lo pueden ayudar a trascender si tiene la disciplina. Pero si es otro huevón como James, obviamente se larga. Entonces, él sabe lo que pasaba. Hay jugadores que en el Real Madrid solamente entran jugadores como Sergio Ramos, como Iker Casillas, ¿ok? Como este, como Raúl, como Messi, si hubiera ido allá. Como Ronaldo, que tienen la ética para trabajar. Si no tienen la ética para trabajar, no pasa nada. ¿A qué lleva esto? Que no va a ganar nada, no va a hacer nada. Se los vuelvo a decir. Su época buena con Francia pasó, no va a volver, no va a tener esa oportunidad de dos Mundiales otra vez. Ya tuvo uno, ganó uno, felicidades. En el segundo se le fue. No sé qué estaba haciendo todo el partido con Argentina. Andaba tragando babas por todos lados, pensando en cómo iba a jugar con el hermano Las Tortugas Ninja. Hasta que en el segundo tiempo, creo que el entrenador les gritó y fue y metió dos goles rápido. Tremendo talento, pero es un flojo. Entonces, ahí están. Cero, placero. Cero más cero, da cero. No se va a ir a ningún lado. Se queda como en el PSG, donde no va a ganar nada, donde no va a hacer nada. Y ahí va a seguir. Cuando tenga la oportunidad, se viene aquí a... Ya quiere jugar con Messi, obviamente. Él admira a Messi. Le gusta a Messi. A Messi todo el mundo le gusta. A Messi es una persona que todo el mundo le gusta a Messi. A Messi no hay nada que no gustarle a Messi. A Messi lo amamos todos. Quiere irse con Messi. Quiere irse a Miami a jugar. Y irse a Orlando a ver a Las Tortugas Ninja. Y a ver a Superman y Spiderman. Y estar jugando ahí. Es lo que le gusta a él. Es lo que en eso va a acabar. ¿Cuál es la predicción para Mbappé? Se va a Estados Unidos. Se acaba su carrera ahí a los 26 años. Va a querer estar aquí jugando, divirtiéndose, jodiendo en los partidos de básquetbol. Yéndose a ver Spiderman al castillo de Orlando. A los juegos de Orlando a Disney World con el hermano. No sé si esté casado ese tipo. No sé qué haga. Pero eso es lo que a él le gusta. Y no se les haga raro que cuando vaya a Disney. Se ponga el traje de la Tortuga Ninja y ande ahí jodiendo. Eso es lo que le gusta a Kylian Mbappé. Ahí termina todo. No hay más con ese muchacho. Se jodió. Yo no sé si el Real Madrid le va a dar otra oportunidad de poder regresar. O si él va a querer. No veo que vaya a pasar eso. Le dijeron que era lo que hacían en el Real Madrid. Te paras temprano. Te pones a correr. Te pones a trabajar. A Ronaldo le ha de haber dicho en algún momento. Era muy complicado. Todos dan el máximo. Tienen unas fuerzas básicas. Que son fuerzas básicas. No como la estupidez que tiene en el PSG. Donde todo el mundo está compitiendo. Ha habido jugadores que. Imagínense. De la talla de Redondo. Que fue allá. Y que trabajó. Y que trabajó. Y que trabajó. Y una cosa que dijo Redondo. Que nunca se me va a olvidar. Cuando salí del Real Madrid. Eso lo leí por ahí. Y me fui a jugar al Milán creo. Estaba en un nivel más bajo. Ok. De lo que yo jugaba. Y decidí dejar. Decidí retirarme. Porque no podía jugar a ese nivel. Que jugué en el Real Madrid. Son monstruos. Entonces. No tiene esa capacidad a él. Y ahí queda todo. Vamos a cerrar el tema de Mbappé por ahí. ¿Qué va a pasar con este? Con el Manchester City. El Manchester City vuelve a ganar todo. Veo que vuelve a ganar todo. Es un equipo que ya conozco. No es una cosa donde empiezo. Es mi primer Copa Libertadores. Voy a ver que no. Es un equipo que ya conozco. Es un equipo que lo veo muy bien. Es un equipo al que conozco a los jugadores. He leído muy bien al entrenador. Creo que el Manchester City va a tener una gran temporada con el Liverpool. Yo le estoy dando en la Liga Premier 80-20. Vamos a ver qué pasa. Veo a Liverpool muy fuerte. Veo al Liverpool de McAllister muy fuerte. Creo que McAllister va a explotar como jugador. Otro que les dije. Cuidado. Porque tiene talento para hacer un balón de oro. Cuidado con McAllister. Creo que va a ser muy bien. Van a estar muy nivelados. Pero veo con una gran ventaja al Manchester City. Creo que va a ser el campeón de la Premier Predicción. No, Visión. Predicción. Sí. Van a ganar la UEFA otra vez. Vuelven a ganar la UEFA. Creo que se destapa. Se destapa este año. Sí o sí. Julián Álvarez va a ser el imperio argentino. Sigue comandando lo que es Europa. No sea uno de los argentinos que juegan en la Liga Argentina. No sea uno de los argentinos que ya están adentro. Que ya están allá. Y creo que van a ser muy bien. ¿Qué pasa con el balón de oro? Sigo viendo a Haaland que gana el balón de oro. No veo a Messi ganando el balón de oro. Se lo dan. Perfecto. Me encantaría que se lo dieran. Lo que yo pienso. Se lo deberían de dar a Messi. Cuando se retire, le denle otro. Yo pienso que Messi debería tener más balones de oro todavía. Hasta que deje de jugar. Pero yo no soy el que los otorga. Sigo viendo a Haaland que le van a dar el balón de oro. Creo que Haaland va a tener una muy buena temporada. Ya está mi predicción en proceso. De que Julián iba a empezar a jugar. Lo están metiendo más, más y más. Si él no pone a jugar a Julián. Lo único que va a hacer. Julián tiene un destino. Y el destino de Julián es ser ganador. Es ser ganador y jugar. Triunfar en su liga. Yo veo que le van a exigir muchísimo a Haaland. En las dos ligas. Es muy, muy, muy problemático. Ya he visto que ha tenido lesiones. Ya he visto. Ya tengo la visión de dónde son sus lesiones. Tuve una lesión en la ingle. Y tuve otra lesión, creo, en el tobillo. Y veo que puede lastimarse. Tiene que alternarlos. Tiene que poner a Julián. Y yo creo que va a ser una gran, gran, gran cosa para el Manchester. Tener a los dos o juntos. No sé si puedan jugar juntos. O alternarlos. Predicción dada. Predicción en proceso. Manchester City va a ser el campeón otra vez de la UEFA League. Y la noticia es de que es muy probable que sea campeón también de la Premier League. Con la piedra grande en el zapato que es el Liverpool. Que desgraciadamente tienen a Salam. Salam creo que se llama el delantero. No está a la altura de los delanteros de el Manchester City. Vamos a ver qué pasa. No estamos haciendo análisis de fútbol. Pero hay que aplicar un poco de sentido común en todo. Vamos a hablar rápidamente ahora sobre Boca. ¿Qué pasa con Boca? Otra vez. Otra vez. Como Messi. Quisiera que le dieran la copa a Messi. Quisiera que Messi fuera Balón de Oro. No veo a Boca ganando nada. Se los dije esta vez. No lo veo ganando nada. Creo que no me voy a enfocar mucho en lo que está pasando ahorita con el Boca Juniors. Porque son cosas que no tienen relevancia ya. No tienen relevancia ya. Voy a enfocarme con lo que va a pasar con Boca el próximo año. Creo que Boca va a tener una gran oportunidad. Gran oportunidad de desprender el próximo año. Por muchas razones. Veo que River acaba de vender no sé cuántos jugadores. Va a ser muy complicado que vuelva a recuperar esa calidad de jugadores. No sé cómo. No sé quién va a ir a River. No sé de qué manera. No pueden comparar a un jugador de 23 años o 22 años. Como este Beltrán. Que no es la gran cosa. Pero tiene las capacidades. La agilidad. Las aptitudes. Y tratar de traer a una persona. Por ejemplo. Como James Rodríguez. Por decir algo. No son de la misma posición. O Suárez. O comprar un jugador ya de caído. Como hizo Boca. Como hicieron con este. Como hizo Boca con Cavani. Entonces. Creo que le va a tomar mucho tiempo a River. Yo les dije. Cuáles son los equipos que van a estar muy fuertes en la liga argentina. El próximo año. Dí a River como campeón de la liga. Y quedó campeón. No vamos a estar. Oh. Dijiste que Libertadores. Y que. No. Dije Libertadores. Sí. Bueno. No saben tirar penaltis. Está bien. Se equivocaron ellos. Yo no me equivoqué. Yo no fui a tirar los penaltis por ellos. Dije que ganaban la liga. La liga argentina. La ganaron. La ganaron. Donde quieren llevar. Le llévenlo donde lo quieran. Predicción dada. Predicción cumplida. Lo dije y pasó. Creo que van a tener muchos problemas. Creo que va a haber una recomposición en Boca Juniors. Muy fuerte el próximo año. Muy fuerte. En donde. No sé. Alguien le va. Si sigue ese. 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 Este. Ese señor Almirón ahí. Ok. Le le digo el brujo Almirón. Porque anda metido en todo. Tiene astrólogos. Tiene brujos. Veo que anda metido en todo. Si sigue el brujo Almirón ahí. Yo creo que. Van a. Van a tener. Van a tener una. Le van a dar un jalón de orejas muy fuerte. Y le van a decir que es su última oportunidad. Vamos a ver cómo reacciona el tipo. Yo veo que. Boca va a tener una reconstrucción. Pero aquí está el problema para todos los equipos de Argentina. Veo. Que hay un equipo llamado Racing. Que va a ser destrozos el próximo. En la. En la próxima temporada. Ese es el. Ese es el equipo a seguir. Ese es el equipo que me voy a ubicar. Creo que va a ser el equipo que va a tener. Muchísima. Muchísima. Exposición. Van a estar. Los va a ver todo el mundo. Vamos a ver qué sucede. Tienen un gran entrenador. Gago es una persona. Es un guerrero. Yo lo vi como jugador. Vi cómo este. Cómo salió de la selección argentina. Y volvió en el 2019. En el 2018. No. 2014. Cuando quedaron campeones. Sabe. Sabe es una persona que yo creo que como motivación debe ser excelente. No fue un mal jugador tampoco. Está haciendo muy buen trabajo con Racing. Yo creo que Racing es un equipo. Al que le tienen que poner cuidado la próxima temporada. Boca. Boca resurge. Yo creo que la próxima temporada va a estar mejor Boca. ¿Qué pasa con Valentín Barco? Valentín Barco es un jugador bueno. Yo creo que Valentín Barco tiene muchas oportunidades de reforzar. Reforzar lo que yo le llamo la cortina de acero del imperio argentino. Va a ser otro más que va a ingresar a la lista de Scaloni. Yo creo que ese chico va a embarnecer. Ese chico va a ser una locura verlo. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo lo único que sé es que es un chico que tiene mucho talento. Y que la verdad está jugando a medio tanque. Ni siquiera está jugando a tanque completo. Yo se los dije desde hace mucho tiempo en Instagram que iba a brillar. Va a jugar a medio tanque. Si Valentín Barco se queda con el Boca, cuidado. Lo que veo de River es que si no se llevan a Echeverry. Que creo que se va a terminar yendo al Real Madrid. Visión o predicción. Cuidado también con eso. Porque yo lo dije. Yo dije que este Echeverry es un monstruo. Y va a estar prácticamente entre los top 10 del mundo. Si lo dejan fluir. Si se concentra. Tiene el talento para eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué quiere hacer River y quién está con él. El chico no puede hacer todo solo. Ya se llevaron a De La Cruz. Ya se llevaron a Beltrán. No sé a quién más están llevando. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo firmemente que Boca, otra temporada con Barco, puede ser letal para muchos equipos si Boca se queda con ese chico. Y si se recomponen. Veo que van a tener refuerzos. Cuidado con Boca. Obviamente Boca es una leyenda ese equipo. No se puede estar diciendo de Boca. No esté seguro que lo van a sacar a la segunda división. Boca es un equipo muy fuerte. Y Boca, las energías están cambiando. Se los dije. Estoy viendo una recomposición brutal en Boca. Hay que ver qué sucede. Pero va a tener una piedra en el zapato toda la liga argentina. Y se llama Racing. Yo creo que Racing va a ser uno de los equipos a mirar. No estoy diciendo que va a ser campeón. Tengo ahorita ya varias cosas que me están jalando por varios lados. Estoy viendo a Boca con una reestructuración. Estoy viendo a Racing muy fuerte. Estoy viendo a River con este Claudio Echeverry también. Que puede volverse a reconstruir. Pero cuidado con Racing. ¿Qué pasa con el partido Racing-Boca? Ya se los había dicho. Boca no gana nada este año. Ya se los... Al no ganar nada no significa que no vayan a ganar un partido. Escuchen. Estaban jugando. No me acuerdo con quién hace tiempo. Ok. Estaba yo viendo el partido y lo dije en Instagram. Ganan. Creo que era uno de los equipos de Córdoba. No me acuerdo. No estoy hablando de que no ganan nada en un partido. Pueden ganar un partido. Pueden ganar dos partidos. No ganan nada en términos de campeonatos. A eso me refiero. Es que a ustedes hay que hablarles uno por uno y dos por dos. Son cuatro y cero. Más cero da cero. O sea, es una locura. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de campeonatos. Boca quiere ganar campeonatos. No los veo así. No los veo así. Veo que Racing va a avanzar hasta las semifinales. Y ahí vamos a ver qué sucede. Cuidado porque Racing puede crecer. Ya dije a los dos campeones. A los dos equipos que pueden ser campeones. Ok. De la Libertadores. Otra cosa que me tomé el tiempo de hacer. Porque es una locura. No quiero que vuelva a pasar esto. Es entender qué jugadores hay en los equipos. Porque es imposible pensar que un equipo que tiene un portero. Que no para una en los penaltis. Que bueno, no nada más fue su culpa. Se tiró Armani bien. Pero que juega con un equipo. Ok. Que en algún momento va a fallar un penalti de 10 que están tirando. Y no están concentrados para ir a tirar. Y más aún. Yo no sé si fue él o fue el campo. Tira a Solari un penalti con dos pies. Es una locura. Entonces vamos a tratar de estructurar mejor los equipos. Ok. Y entender mejor a los jugadores. Que eso es importante. Para poder dar una creación más sólida. Ok. Pero hasta ahorita todo iba pasando. Todo iba pasando. El Bayern gana. El Barcelona gana. El Millonarios gana. El Alianza. Todo lo que digo sale. Todo lo que digo sale. 10 cosas. Una no sale. Bueno. Tiene que haber ahí un margen de algo. Tienen que entenderlo. ¿No? No es. Estamos. Estoy divirtiéndome también. ¿No? Y otra cosa también que les voy a decir. La verdad. Es la verdad. Yo no sé. Yo no sé si Bolívar va a estar en las semifinales. Pero yo sí sé que el día que estaban jugando. El día que estaban jugando. Ok. Bolívar y Atlético Mineiro. Yo estaba viendo ese partido porque quería que se fuera Atlético Mineiro. Ok. Y quería que ganara Bolívar. Por las cosas que ya dije. Y ganó Bolívar. Yo no estaba viendo el de River. Porque a mí River no me interesa. Yo no soy de River. O sea. No me importa. Yo hice que ganara Bolívar. Yo no sé. Yo no sé. Yo me divierto viendo. Y yo empiezo a hacer locuras cuando estoy viendo los partidos a veces. Mentales. Y yo no sé. Yo lo único que sé es que no debí haber ganado eso Bolívar. Y ganó. Entonces. No sé qué. No sé. Saquen las conclusiones que quieran. ¿Cuál es el equipo que me gusta ahorita para ganar la Libertadores? Obviamente me gustaría que ganara Boca. Boca. O sea. De corazón Boca. Quisiera que ganara Boca. Veo que le va a ganar a. A Racing. No lo veo así. Ya se los había dicho. Desgraciadamente veo ese equipo. Ve ese equipo muy descompuesto con ese entrenador que tienen. No puede un jugador hacer todo. Ok. Y. Van a tener. Le van a tener que dar 10 a este. A. A Cabanichicha. Para que pueda meter una. Y de nueve que falle va a meter una. Si le pueden dar 10. Pues va a meter una. O vamos a ver si puede tener 10. Ese es Cabanichicha. Es eso. Es. Es. Es una. Es una. Es una combinación entre Chicharito y él. Ok. Y si sale un. Si sale Chicharito Hernández a la cancha. Va a meter una de nueve. Si sale Cabanich. Cabanich. Cabanich va a meter tal vez 3 de. Va a meter 3 de 10. Y depende como salga. Es un. Es un jugador también ya viejo. Ok. Entonces estaba viendo a un Chicharito Hernández viejo. Metido en el cuerpo de Cabanich. Ok. Que. Vamos. No da una. No da. No da. O sea. Es de risa lo que hizo en uno de los partidos de Boca. Jugando. Creo que estaban jugando contra el Nacional de Uruguay. Y hubiera sido un partido fácil. No necesitaban irse a penaltis. Era un partido que Boca lo debía haber arreglado así. Así. No era necesidad de irse a penaltis. Ok. No entendí por qué se tenían que ir a penaltis con ese equipo. No había necesidad. La tiene enfrente y la vuela. Eso es Cabanich. Vamos a ver qué pasa. Yo veo a un muy poderoso Gago. Muy poderoso. Creo que Gago debería ser entrenador de Boca. Me encantaría. Pero no estamos en eso. Vamos a ubicarnos en la realidad. ¿Cuál es mi predicción? Mi predicción es esta. Mi predicción es de que Palmeiras, Fluminense y Racing son los equipos para ganar este torneo. Vamos paso a paso. Eso es lo que dije. Yo les dije 6 y me debió haber quedado ahí. Creo que aposté mucho a estos de River. Pensando que River tenía buen equipo. Yo vi que River tenía la energía para ganar. Ya cuando se van a penaltis, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso vamos a tratar de reestructurarnos. Es mi primera liga Libertadores. Vamos a ir con cautela. Vamos a ir con cuidado. Meto a Racing entre los tres. Vamos a ver qué pasa. Que Boca gane. Qué bueno. Me gustaría mucho equivocarme. Y me gustaría que Boca ganara. Y me gustaría que me dijeran lo que sea. Si Boca gana. Voy a estar feliz de que mi Boca gane. No voy a tener ningún problema. Cuidado con Boca la temporada que viene. La temporada entrante. Y más si se queda Barco. Es otro equipo totalmente diferente. No veo que River vaya a tener muchas oportunidades en la próxima temporada por los jugadores que se fueron. Yo no los vendí. Yo no los vendí. A mí no me dan dinero por vender a Beltrán. Ni me dan dinero por vender a De La Cruz. Ni me dan dinero por vender a Echeverry. Eso es algo que yo no tengo nada que ver. Boca se está reestructurando. Veo que Boca tiene un plan B. Tiene un plan B que eso es muy importante. Veo que River no tiene un plan B. No sé a quién van a poner. A Borja. Un jugador expirado también. No sé qué es lo que van a hacer. Pero vamos a concentrarnos en Libertadores. Los tres equipos. Meto a Racing. Ya lo había dicho. Ya había dicho que Racing iba a salir. Mucha gente se empezó a reír de mí por lo del Atlético Nacional. Les dije que ese equipo cuando estuvo en Colombia. Les dije. Siento la energía de Racing muy fuerte. Bueno. Los vacunaron cuatro. Les metieron dos. Y después Racing los destrozó en Argentina. No se burlen. No se burlen. Porque aparte de esto otra cosa. ¿Ok? Cuando se pierde. Se pierde hasta el fondo. ¿Ok? Cuando hay una predicción que no se da. Se va hasta el fondo. Se va hasta el fondo. Como los penaltis de River con los otros. Hasta el fondo. ¿Ok? Y quiero decirles otra cosa. Cuando yo le cambié al canal. Y vi que River iba perdiendo. ¿Ok? Y se. Estaba pensando. En que no podía quedar así. El. 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 Metieron un gol al último. Que los llevó a penaltis. ¿Qué pasó ahí? Cuando metieron ese gol. Me fui otra vez a Bolívar. Porque dije. Seguro ganan. Ya se acabó esto. Yo no vi los penaltis. Eso fue algo que me dijeron después. Yo no estaba viendo eso. No es algo que me llame. Que me llame la atención. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a ver el partido de Boca Racing. Yo no voy a ir contra ninguna energía. Ni tampoco voy a tratar de perjudicar a nadie. Si. Si. Si pudiera hacer alguna cosa. Si. Si le quiero dar energía a Boca. Claro. Voy a estar apoyando a Boca. Pero yo no voy a estar haciendo energía para. Para. Vamos. Para. Para dañar algo que se ha trabajado con mucho. Con mucho esfuerzo. Yo creo que los chicos de Racing. Se merecen. Se merecen estar en la final de la Libertadores. Porque hicieron una gran campaña en la Libertadores. Se rompieron la madre en el torneo argentino. Yo no voy a hacer eso. Al contrario. Les deseo lo mejor a Racing. Y ojalá que por su trabajo. Por su ética de trabajo de Gago. Por lo que represente esa institución para muchos argentinos. Ojalá que puedan llegar a la final. Tienen dos piedras grandísimas. Ok. Que es el Palmeiras y el Fluminense. Pero no imposible. No imposible. Escuchen una cosa. Lo que fueron a hacer. Lo que hicieron en este. El Atlético. El Atlético de Medellín. Ok. El Atlético Nacional. Perdón. El Atlético Nacional. No es un caramelo. No es un caramelo. Ok. No crean que es un caramelo. Casi le ganan la final a Millonarios. Y le dieron una paliza a Racing allá. Ok. Pero la vibración de Racing. Lo dije. Es muy fuerte. No. Se confíen de Racing. No. No se les ocurra subestimar a Racing. Porque Racing puede ser el campeón de la Libertadores. Ok. No lo estoy diciendo. No lo estoy afirmando. Ya les dije cuáles son los tres equipos que van a llegar. Les voy a decir quién va a ser. Otra vez. No importa. Me puedo caer. Siete veces me voy a levantar. Me voy a levantar 20 veces. No importa. No importa cuántas veces. Ok. Me cruce con pelotudos. Que no puede meter un gol como Cavani. Y la predicción se haga trizas. Voy a seguir en esto. Les estoy diciendo ahorita. Racing no es un equipo que va a estar esperando a llegar a penaltis. Racing va a querer resolver todo así. Así. Y tienen la capacidad. Y tienen al entrenador. Y tienen la concentración. Y aparte son chicos muy jóvenes. Ok. Los ha inducido Gago. Ok. Les ha hecho creer Gago que se pueda. Es un sueño. Racing puede ser el campeón de la Libertadores. No estoy diciendo que va a ser. Puede ser. Tienen dos monstruos ahí. Veo que Palmeras va a estar muy fuerte. Veo que Fluminense. Pero no imposible. Racing le puede ganar a cualquiera de los dos. Ok. Vamos a ver qué pasa. Una cosa a la vez. Vamos a dejar ahí todo. Espero que hayamos volvido a reconectar. Que puedan ustedes tener un buen fin de semana. Vamos a ver los partidos. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a tratar. De que si no es Racing y es Boca. Bueno. Vamos a apoyar a Boca. Obviamente. Y si Boca llega a las semifinales. Ya se. Hay que ver qué es lo que sucede con ellos. Van a tener un. Yo no veo que Boca esté a la altura de Racing. Como para ir a enfrentar a esos equipos. Que tampoco están la gran cosa. Pero yo creo que va a ser más complicado. Vamos a ver qué pasa. No lo veo. Es una predicción. Racing gana. Boca sale. Boca se reestructura. Cuidado con Boca la próxima temporada. ¿Qué sucede? Veo que ahí va a haber una reestructuración. Vamos a ver qué pasa. Racing es el equipo a ver la próxima temporada en la liga argentina. Si se queda a Gago. Vamos a ver qué sucede. Gago es de Boca. Puede que lo lleve a Boca para que entrene al equipo. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por sus comentarios. Por sus likes. Por sus. Buenos deseos. Malos deseos. Los quiero. Aquí voy a estar. José. 污 NO. Quite. ¡Gracias!